El contexto es, ¿por qué aspirar? Como te digo por qué aspirar, no solamente es pensar en lo bueno del deporte, si es porque sentiste presión de personas, si es que pensaste el hecho de que se acaban las elecciones ahora y hay un futuro incierto, ¿cómo es que aspirar? Esto, o sea, la cuestión de la incertidumbre de la vida, es parte de lo que la hace rica e interesante, y yo toda mi vida la he vivido sin pensar en eso. Yo soy un apasionado y un romántico del deporte. Me lo disfruto, lo vivo, y entiendo que tengo una deuda enorme con él. Yo no tenía en el calendario de mi vida aspirar al Comité Olímpico en este momento. Tú has tomado la ruta de abrir este proceso al pueblo, hiciste tu presentación de candidatura en la Plaza de Santurce, que es como un símbolo, ¿verdad? Eso es así, el pueblo. De ganar, ¿cómo tú garantizarías que eso continúe así? Que la Casa Olímpica sea la casa de todos. Número uno, tenemos que hacer un montón de cosas. El país tiene que conocer a sus héroes olímpicos, el país tiene que mantenerse informado, nosotros tenemos que buscar mecanismos de comunicación que semanalmente estén llevándole al pueblo lo que significa el olimpismo. Hay que democratizar los procesos, restringir los términos, buscar la manera que los miembros del interés público sean electos de una forma donde el pueblo se sienta representado, no solo haciéndose disponible, sino escogiendo a esa gente. Tenemos que buscar la manera, nosotros vamos a revisar todos esos procesos como parte de nuestras primeras gestiones. Pero lo más importante es que el país de manera consistente se vaya enterando de lo que está haciendo su conjunto olímpico, de sus conquistas, de las cosas que tiene que mejorar, que se incorpore a sectores importantes del pueblo. Eso lo vamos a lograr. ¿Tenés que hacer señalamiento fuerte también? No, jamás yo haré un señalamiento fuerte contra don Néstor Cardona. De mi boca no saldrá otra cosa que no sea. Muestra de afecto y de cariño y de respeto a la aportación que él le ha hecho al pueblo de Puerto Rico. Él ya ha dicho que si insistes en correr, no tienes palabras, que tienes lagunas éticas al correr al puesto. ¿Qué le tienes que responder? Del CIO. Ajá, que teme que tu contaminación por venir del gobierno al mundo deportivo. Don Héctor, en su yo interno, sabe lo que conversó con este servidor. Sabe de qué yo estoy hecho. Él sabe de qué yo estoy hecho. Él sabe el valor y el cariño que yo le tengo a él en lo personal y lo profesional que yo he sido como secretario de Educación y Deportes, más allá de lo ordinario con su gestión como presidente del Comité Olímpico. Yo no tengo la menor duda de que él sabe que lo correcto para el país sería que él y yo pudiéramos juntos caminar este paso de transición y que eso hubiese sido lo que más este servidor hubiese deseado. Gracias. 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 Gracias.